Bueno, ya estamos en el segundo bloque de Unidiversidad Noticias edición central. Recuerden que estamos en www.unidiversidad.com.ar donde además confluyen los contenidos de todos los medios de la Universidad Nacional de Cuyo. Y por supuesto recuerden que estamos en la grilla, canal número 30 de la Televisión Digital Abierta y canal número 22 de Super Canal HD. Tenemos información deportiva para compartir con ustedes y es un gran logro, por supuesto, para el fútbol de la provincia de Mendoza. Es así Gastón, ¿no? Así es, vos lo decías, un logro importantísimo para la provincia de Mendoza en cuanto al fútbol porque Gimnasia de Grima consiguió el tan ansiado acceso. Ahí estamos viendo el gol de Cristian Lava que le dio la victoria 1 a 0 ante defensores de Belgrano de Villa Ramallo aquí en Mendoza en el Víctor Antonio Allegro Tali. Este resultado que le servía, recordemos que había empatado en Villa Ramallo 0 a 0 con un triunfo. Gimnasia se quedaba con el segundo de los ascensos y ahora va a jugar a partir de la próxima temporada en la segunda categoría del fútbol argentino. Algunos datos a destacar con lo que tiene que ver esta hazaña de Gimnasia. Uno de los equipos que... La categoría, la tercera categoría donde estuvo jugando hasta ayer, porque ya a partir de ahora ese equipo de la segunda categoría, estuvo uno de los equipos que mejor jugó al fútbol en donde más intentó, más allá de algunos pasajes en donde se quiere, fue muy criticado por parte de la hinchada Marcelo Fuentes, que fue el anterior entrenador. Ya con Darío Alaniz y Abau Remartir estuvieron de algún modo más contentos, si se quieren los hinchas, porque apuntaban a lo histórico que tiene que ver con el modo de juego de Gimnasia. Luego de dos temporadas jugando en la tercera categoría, logra el ascenso y lo importante, o por lo menos todo lo que piensan los hinchas del fútbol mendocino, que va a haber una nueva edición, por lo menos dos, en la próxima temporada del Clásico de Mendoza. Independiente Rivadavia y Gimnasia, Gimnasia Independiente Rivadavia. Muchos compañeros del canal, incluyendo a Matías Turlay, van a estar esperando ese partido. Más allá de que la felicidad y todo lo que tiene que ver con el festejo y lo que pasó el día domingo, ya va a quedar en el recuerdo, pero ya empiezan a pensar en la próxima temporada y Gimnasia logró este tan ansiado ascenso, se le negó la temporada pasada, luego de dos temporadas jugando en el Federal A, vuelve a la segunda categoría del fútbol argentino. Lo recordamos, ganó 1 a 0 con defensores de Belgrano de Villa Ramallo, el gol lo hizo Cristian Lama, significó el ascenso del equipo de Abau Real Anís, que a partir de algunos meses va a estar jugando el B nacional. Bueno, ahora vamos a pasar a otro tema, porque el presidente Mauricio Macri durante la jornada de hoy, precisamente al mediodía, dio a conocer un mensaje que había grabado hablando concretamente de lo que va a suceder durante esta semana. Es crucial lo que va a estar pasando el próximo miércoles en el Congreso, porque se estará debatiendo finalmente qué va a suceder con las tarifas. Recordemos que el proyecto de la oposición ya tiene media sanción. ¿Qué dijo el presidente? Que la oposición y el peronismo tenga, digamos, una actitud responsable. Es lo que pidió, un peronismo responsable en relación al tema tarifas. Vamos a ver lo que decía el presidente Mauricio Macri. En todas las reuniones que vengo sosteniendo con distintos gobernadores, legisladores y dirigentes, he escuchado mucho sobre la importancia de ir reduciendo el déficit fiscal, para así no depender más del endeudamiento externo y no generar más inflación. Sin embargo, no he escuchado una sola propuesta que vaya en esa línea. Las leyes mágicas que algunos proponen para bajar las tarifas de electricidad a los valores del año pasado, claro que suenan bien. Pero ¿qué pasa con el agujero fiscal que dejarían? ¿De dónde sale el dinero para poder taparlo? Porque no tenemos ese dinero. Por eso le pido a los senadores y gobernadores peronistas que sean responsables con el futuro de los argentinos y que no voten una ley inconstitucional. Ya varios gobernadores peronistas dijeron públicamente que el Congreso no debe legislar sobre las tarifas y se han manifestado en contra del proyecto. Un proyecto que además va en contra de la ley de presupuesto que el Congreso, si el Congreso, este Congreso votó hace cinco meses, por eso le pido a los senadores que demuestren que existe un peronismo responsable y confiable, que no se deja conducir por las locuras que impulsa Cristina Fernández de Kirchner. Confío en que van a actuar de manera racional, porque la etapa del despilfarro se terminó. La Argentina no puede gastar más plata de lo que le ingresa. Mauricio Macri pidiendo a un cierto sector, si de la oposición, que de algún modo entre en conciencia a partir de lo que se va a tratar ahora en el Senado con lo que tiene que ver con el congelamiento de las tarifas. Bueno, una frase en la cual se posaron muchos desde la oposición, porque él dijo concretamente el presidente, le pidió a los senadores que no se dejaran llevar por las locuras de Cristina Kirchner y esto obviamente generó distintas opiniones. Así, fuego cruzado, porque Cristina Fernández le respondió a través de sus redes sociales y vamos a compartir con ustedes. Dijo esto, tratar de loca a una mujer típico de machirulo. Así Cristina Fernández lo tildó al presidente Mauricio Macri y el problema comenzó puntualmente porque Mauricio Macri hizo alusiones de forma directa a ella y ella salió a responderle de la forma que encontró posible para de algún modo criticar los dichos del presidente. Y lo hizo a través de la red social del pajarito. Bueno, ahora vamos a pasar a otro tema y vamos a hablar del ARA San Juan, porque durante la jornada de hoy se estuvieron recibiendo, era el último día que tenían las empresas oferentes de enviar toda la documentación técnica para dar a conocer detalles de cómo operan relacionados con la parte técnica de lo que brindan cada una de estas empresas que fueron las oferentes que llegaron finalmente a esta posibilidad de ser candidatas para buscar el ARA San Juan. Lo cierto es que, como decíamos, a partir de ahora y de esta jornada en la cual se presentaron todos los documentos, el Ministerio de Defensa tiene hasta, y además la Comisión Evaluadora, tiene hasta cinco días para determinar quién es, cuál será la empresa o cuáles serán. ¿Por qué? Porque incluso en algún momento se hablaba de que se podría dar la posibilidad de un trabajo coordinado. Así es, la posibilidad de buscar este submarino que se encuentra extraviado y que lleva muchos meses y que no tenemos, digamos, noticia alguna, no hay nada. Cinco días tiene para expedirse a partir de las empresas que se han presentado. Como decías, hoy tienen tiempo para presentar toda la documentación necesaria para hacer algunas de las empresas que se encarguen de buscar el ARA San Juan. No hay novedades, se va a buscar más intensamente a partir de estas empresas que se han presentado, pero lo propio es que, bueno, el Ministerio está intentando encontrar respuestas a algo que todavía no se encuentra. Es así, y además hay que decir otro detalle más, porque el Ministerio de Defensa está evaluando que el barco que pertenece al CONICET, que es un búsqueda ocenográfico del Austral, también se sume a la búsqueda a partir de mediados de julio. Veremos qué sucede. Por lo pronto decir que esta es la novedad y esperar estos días para que finalmente se conozcan las empresas que iniciaron la búsqueda. Vamos a cambiar de tema y nos vamos a referir a que la justicia provincial le negó al ex intendente Luis Lobos la posibilidad de unificar las causas que de algún modo tiene en sus espaldas y que lo están siendo juzgados de forma, digamos, judicial en estos días. A partir de este pedido que hizo la defensa del ex intendente, llegó la respuesta de la fiscalía en donde se le negó puntualmente la posibilidad de unificar las causas y esto es algo que por lo menos lleva a que se continúe de forma separada cada una de las causas que tiene el ex intendente. Bueno, vamos a ver lo que decía a la salida de esta audiencia. Cuando termine el proceso se los voy a comunicar. ¿Crees que es algún tipo de persecución? Cuando termine todo el proceso porque no quiero nada que interponga la justicia. Si alguien quiere que de esto salga rápido, justamente soy yo. Cuando esto termine voy a declarar y le voy a decir cómo fue. Dijo mucho. No, no, no agregó. El ex intendente Lobos, ¿no? No agregó mucho, pero sí de entender de que va a ser silencio estampa por lo menos hasta que se definan algunas cosas en cuanto a la justicia y lo que decíamos recién, el rechazo por parte de la fiscalía y de la justicia provincial para unificar las causas que el ex intendente tiene a cuestas, digamos, y que va a tener que dar explicaciones y responder muchas preguntas. Bueno, vamos a pasar a otro tema porque hoy comienzó la marcha federal en distintos puntos del país. Va a confluir el próximo viernes en el Congreso y el objetivo es por PAN y Trabajo. Marcha federal por PAN y Trabajo, así es la convocatoria. Y son distintos los organismos que han llamado a, concretamente, a sumarse a esta marcha. Por ejemplo, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa. También hay que decir que tiene apoyo de la bancaria y del sindicato de camioneros, como así también de la CTA de los trabajadores. Como decíamos, empezó con una peregrinación que va a durar varios días. Así es, va a durar varios días. Y ahora compartimos con ustedes el testimonio de Adrián Bonada, de Barrios de Pie, que nos decía lo siguiente sobre esta marcha. Aquí en la provincia de Mendoza, igualmente a nivel nacional, esta marcha la convocamos diferentes organizaciones, entre las cuales está CETEP, está CCC, aquí en la provincia también se suma a PEPRO. Que bueno, el 30, miércoles 30, a las 10 horas vamos a realizar unas ollas populares en el nudo vial, donde al mismo tiempo vamos a repartir una folletería para poder informarle a la gente cuáles son las leyes y qué propuestas tenemos nosotros para abordar esta situación tan problemática en lo relacionado a la pobreza. Y aquí en la provincia también vamos a proponer la promulgación de una ley de emergencia social y agraria, que también aborda diferentes problemáticas que se vienen teniendo en la provincia y que sería muy importante poder empezar a debatir y discutir. Tanto gremios como organizaciones sociales, sindicales y de diferente tipo, estamos tratando de dejar nuestras diferencias coyunturales de lado y plantear este problema que es, en definitiva, que se priorice y que la agenda social le gane a la agenda de los bancos y a la agenda financiera, que me parece que es lo más importante, más allá de quien organice la marcha y todo, es poner ese debate en la sociedad. Bueno, hoy veíamos a Adrián Bonada de Barrios de Pía hablando de esta convocatoria y de los actos que se van a realizar en nuestra provincia por la marcha federal. Le invito a compartir con usted y con la gente que nos está viendo las noticias que podemos encontrar en nuestro portal, justamente www.unidiversidad.com.ar. Por ejemplo, ahí está. Fin de largo. La escapada a Chile está, esta vez mermó, más del 30%. Una nota de Constanza Sánchez, según la información de Gendarmería y el posterior relevamiento de la CAME, el flujo hacia el país vecino fue menor de lo esperado. Cruzaron 14.000 personas, pero se esperaban más de 20.000 solo en vehículos particulares. En Mendoza, el turismo fue principalmente nacional y ocupó el 68% del hospedaje. Y obviamente hay una evaluación de cómo fue el impacto de este fin de semana en materia turística. Otra de las notas que te podés encontrar es esta. Ser católica y estar a favor del aborto no es una contradicción, así lo aseguró la titular de Católico por el Derecho a Decidir. Marta Alanis, en diálogo con Radio U, reconoció su emoción y satisfacción por los avances sociales que existen respecto al debate por el aborto legal, seguro y gratuito. Esta y muchas noticias más te podés encontrar en www.unidiversidad.com.ar. Ahí tenemos, por ejemplo, nuestra página principal y las distintas noticias que te podés encontrar. Bueno, ya saben que estamos en el canal número 30 de la Televisión Digital Abierta y el canal número 22 de Super Canal HD. Momento de irnos a otra pausa, enseguida estamos de vuelta. Mir Adventure, mir愛 Radio U, reconoció su emoción anual. Mamazo秀 Bros. El canal número 64 de la Televisión Digital Abierta Estaba que ya estábエ erenschaftada, profesión registrada, Aivotra de la Televisión Digital Abierta, Mira dá quien existe,